Si te hace falta que te quiera, te amo a mi manera, yo lo haré Seré tu ángel guardián, tu mejor compañero Toma fuerte en mi mano, te ensangraré a volar Si algo habrá mal de amores, me traen los mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se dirá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Como tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame Las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se dirá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se dirá, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval